Así es la ley Hay un ángel He hecho para mí Te conocí El viento se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años yo Hacé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo De nuevo Tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú Porque tú eres El ángel El ángel que quiero yo Cuando eso es fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Ni a dónde ir Me fui frente Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida Mi vida cambió El ángel que quiero yo De nuevo De nuevo Te cuelas en mis huesos Dejándome tu besos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Tú Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Conocimiento No 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 Un No 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 ¡Gracias por ver! Llevo tú, te cuelas en mis huesos Dejándome tu peso junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas rayas de dolor Porque tú eres el aquel que quiero yo ¡Gracias! ¡Gracias!